Pues estamos con Ana Fernández, presidenta de la asociación Acéptalo. Ana, un año más hemos recibido la visita de los Reyes Magos. Pues sí, estamos muy agradecidos sobre todo a la asociación Maestro Milla por tener esta cabalgata que tenemos, que no la valoramos hasta que no vemos otras cabalgatas que hemos tenido oportunidad de ver este año y dar las gracias a los tres reyes, vamos, en general, a la asociación Maestro Milla. Y nada, los niños están súper contentos, hemos hecho aquí un ratito muy bueno, nosotros solo queremos que vengan a visitarnos, no queremos solo que los niños vean a los reyes físicamente. Y nada. Merece la pena este ratito por ver la cara de felicidad de los niños. Hombre, pues la verdad que sí, igual lo nuestro que lo de toda Utrera, ¿no? Pero en especial que vengan aquí a un sitio donde tú estás continuamente todo un año trabajando que ellos lo consideran como un sitio que vienen a trabajar y a querer conseguir cosas que les cuestan mucho trabajo, que los reyes vengan aquí a su casa, pues entonces ellos tienen otro concepto de la asociación, que solo no se viene para trabajar, sino que han venido los reyes, que viene Papá Noel y muchas cosas más que hacemos aquí en la asociación. Ana, han sido muchos los comentarios, sobre todo en redes sociales, contra la asociación Maestro Milla. Tú has querido agradecérselo. Es que es para agradecerlo, ¿no? Llevan 41 años. Hombre, yo como presidenta, y estando en una junta directiva como estoy de una asociación, sé lo que requiere cualquier trabajo de cualquier asociación. Y la verdad que muchas veces todos los presidentes, todos los componentes de una junta, nos encontramos muy solos a la hora de hacer estas cosas, tanto yo aquí como ellos en su asociación. Y la verdad que tenemos que animar mucho a las personas que están al frente de esto porque llega un momento que nos vamos aburriendo. Y supongo que habrá otra gente, claro, que lo puedan hacer, pero no dejar que la gente se aburran tan fácil cuando tenemos al frente personas que están luchando por tener una cabargata como la que tenemos en Utrera, una asociación como la que tenemos aquí, que es Acéstalo, y que la gente nos ayude, nos ayuden los mismos padres, los mismos colaboradores, que no nos veamos solos. Y yo desde aquí le doy las mil gracias a la asociación Maestro Milla por la lavó que hace durante tantos años y sin nada a cambio, solo la sonrisa de unos niños. Que ya es bastante. Pues la verdad que sí. Luego quiero decir otra cosa ya que estamos... Por supuesto. El próximo sábado día 13 tenemos una actuación que nos hace Guate Teatro en el Teatro Enrique de la Cuadra a las 7 de la tarde. El precio es un precio módico, que son, vamos, 5 euros por pérdida. Pagan todos los niños y los padres. Es una obra de teatro muy bonita, muy animada, es un musical. Y recomiendo que vayan, que lleven a sus hijos también al teatro, que vean otras cosas que hay aparte de la WI, de la PSP y de todas esas cosas que hay tan modernas, que vayan al teatro, que vean la obra que nos han hecho Guate con mucho gusto para recaudar dinero para nuestra asociación y nada más. Vamos a recordar el nombre de la obra, que es El Gato con Bota, ¿verdad? Exactamente, El Gato con Bota, en Enrique de la Cuadra, el día 13 a las 7 de la tarde. Pues hay que dar llamamiento de Ana Fernández, que tenemos que ir todos al teatro y llenar el teatro porque es por una buena causa y por estos niños y niñas. Y a la paz agradezco a Guate Teatro el mismo detalle que ha tenido también de acordarse con nosotros, que lleva un montón de tiempo queriendo hacer que está la voz hacia nosotros y no ha habido oportunidad o bien porque el teatro ha estado acogido o porque no hemos podido. Pues ahí queda dicho, Ana. Muchísimas gracias y enhorabuena por cómo lleváis la asociación.